Al fin ha llegado el momento que estabas esperando En instantes, comenzarás a vivir A sentir una batalla donde tus sentidos se elevarán al 100% ¿Y qué pasó? Que las palmas se paró ¡Ey! ¿Qué nos pasa? ¡Hagamos palmas! ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí Muévelo, muévelo, mami, que está lindo pa' bailarla Muévelo, muévelo, mami, que esta noche va a gozar Muévelo, muévelo, mami, que está lindo pa' bailarla Muévelo, muévelo, mami, que esta noche va a gozar Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Hablando bien la firma que te queremos ver bien Hablando bien la firma que te queremos ver bien ¿Qué es lo que pasó con las palmas? ¿Y qué es lo que pasó con las palmas? 1, 2, 3, con fuerza DJ Break this out Baila, sola y chila ve rebuena Muéve la cola la noche entera Esa que menea, 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 esa que menea, menea, menea Baila sola y se la ve re buena, juega en la cola la noche entera Esa que menea, 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 esa que menea, menea, menea A mí me gusta como baila la negrita, a mí me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su solita, me pongo re loco cuando mueve su solita A mí me pongo re loco cuando mueve su solita Cueve el paráfamo menea, 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 menea Menea, 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 menea Menea, 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 menea Salto la pita en el barrio, todos los pibes la andamos tanto Ya se enteraron que anoche me raté De la casa del zapatero, la lata de BBC A la lata, a la tío, a la tío, a la tío, a la tío Y ahora los pibes andamos, viajamos los pibes Y el que le conviven, se levanten las manos Y la palma donde están, un chistos Y la palma donde están Cumbia rama, que gata 5, 9, 9, 9 La rama se mueve, la rama se mueve Esa gata como baila, arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro Esa gata como baila, arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro Que se menea para un lado y para el otro Cumbia rama Que me pongo relevo cuando llamo de la cola Que me pongo relevo cuando llamo de la cola Que la mueve pa' delante, ya la mueve pa' atrás Cuando ella se menea, nadie la puede parar Que la mueve pa' delante, que la mueve pa' atrás Cuando ella se menea, nadie la puede parar Este es el ritmo del DJ Y toda la gente con las palmas arriba ¡Ay, no más! Pídeme a la niña, que la bajaré Pídeme a la niña, que ya me iré Cuando nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme a la niña, que te mostraré Cuando yo te pise, cuando te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor Regano más lindo que me ha dado Dios Hebre, high-chief, 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 low-ch Repite esta canción, loco, loco, loco como aquel ayer, me solo me dejaste en polvo No daré por tu mejilla una lágrima de amor y mi vida Y yo te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tú te harás la cosa, no me gustas, no me gustarás, amor Pero tú te harás la cosa, no me gustas, no me gustarás, amor No daré por tu mejilla una lágrima de amor y mi vida Y yo te arrepentirás del amor que despreciaste un día Pero tú te harás la cosa, no me gustas, no me gustarás, amor Pero tú te harás la cosa, no me gustas, no me gustarás, amor Aquí me da, aquí me da, me vas a la mano, pero aquí me da Aquí me da, aquí me da, levanta la mano, pero aquí me da Levanta la mano pa' delante, levanta la mano pa' delante Yo traigo cumbia pa' bailar, yo traigo cumbia pa' gozar Toda la noche sin parar, toda la noche sin parar Yo traigo cumbia pa' bailar, yo traigo cumbia pa' gozar Toda la noche sin parar, toda la noche sin parar Pítala, apítala, levanta la mano, pero apítala Pítala, apítala, levanta la mano, pero apítala Fiestira, fiestira, dale con las palmas Dale con las palmas Dale, 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 dale con las palmas Bacana de los DJs ¡Ay, bomba! DJ, DJ ¡Dilección! Y te mueves así Con las piernas abiertas Y te mueves así Con las colitas para atrás Y te mueves así Con las manos para arriba Y te mueves así Con las colitas para atrás No te mueves así Con las colitas para atrás Y te mueves así Con las colitas para atrás Pica pura, pica pura, a vos que cabe mi pica dura Pica pura, pica pura, a vos que cabe mi pica dura Quiero que fiel dan los cremes, quiero que fiel dan los cremes Que vamos a hacer a peter, que vamos a hacer a peter Pedí su pintan la noche de la nascamente alo yo Pedí su pintan la noche de la nascamente alo yo Ando viajando, todo el día, con los chives en la estira Ando re loco, en la cabeza, era por eso que tu hermana no se deja Ven y con tu vista de avión, que de la nata me encargo yo Ven y con tu vista de avión, que de la nata me encargo yo Y la mano viene arriba, todo el mundo ha sido palma La mano viene arriba, todo el mundo ha sido palma Palma Maita, bro, suaje Música Música Y te pones a la punta Música 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 Como baila la negrita A mí me cuenta Como baila la negrita Luego corre loco Cuando mueve su colita Luego corre loco Cuando mueve su colita Corre para cuando Menea la cola boom Abriendo bien las canas Que te queremos ver bien Mueve la cola Mueve otra vez Abriendo bien las canas Que te queremos ver bien Seguí con las palmas Seguí con las palmas Juntia Viziera ¡Hay uno más! Si tuvimos zapateros Palma de la casa Salto la pilla en el barco Todos los pibes Andamos tanto Ya se enteraron Esta noche me raté En la casa de zapateros Una lata de BBC ¡A la laca! ¡A la tío! ¡A la tío! ¡A el zapatero! Ahora los pibes Andamos, viajamos Que te queremos ver bien La laca de las manos ¡A la tío! 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 La ramba te mueve, la ramba te mueve Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agacha Casananea para un lado y para otro Casananea para un lado y para otro Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agacha Yo me pongo rellego cuando llevo de la cola, que me pongo rellego cuando estimo de la cola. Con amor es pa' delante, ya la nieve para atrás, cuando ella se menea nadie la puede parar. Que el amor es pa' delante, que la nieve para atrás, cuando ella se menea nadie la puede parar. Este es el ritmo del DJ, y toda la gente con las palmas arriba. ¡Hay dos más! Música 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 Vení a esa colita, vení a la colale 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 Vení a esa colita, 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 vení a la colale La coraleza, la coraleza, monta tu coraleza 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 Vamos a tomar hasta que salga el sol Vamos a tomar hasta que salga el sol Y si me gusta la joda, ¿qué? Y si me gusta la joda, ¿qué? El boliche es una fiesta, la música revienta Y el DJ pide palmas Y el DJ pide palmas Que explote el boliche así ¡Toma! Y dale pom para arriba, pom pom para arriba Y todos los borrachos con las manos bien arriba Y todos los borrachos con las manos bien arriba ¡Se, se, se tenemos se, se, se tenemos se, se, se tenemos se, se, se tenemos se, mucha se! Y ahora, hay que levantar las manos arriba Porque... ¡Vamos a chupar hasta que salga el sol! Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡En nuestro DJ pide palpa! Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡En nuestro DJ pide palpa! I know you gonna take him Seven Sweet Esa quiere que le den un que le den. Esa quiere que le den un que le den. Esa quiere que le agarre, que me aprece, que la roce, y me pide que le den y que le den. Esa quiere que le den un que le den. Esa quiere que le den un que le den. Esa quiere que le agarre, que la pelle, que la roce, y me pide que le den y que le den. No me quema, quema, con gozo quema la arena No hay bolusión al mismo, no hay consejo de sordena Que la vida no está venando en la pasadera Y no le importa nada que le quita cotidera Hey, mami, vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Batalla de los DJs DJ Caillus Z, Z Antes que salga el sol No, 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 no Ready, steady, go, go Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Yo quiero ser tu amante Yo quiero ser tu amigo Y no me importa lo que diga tu marido No sé por qué no sexo vino con él contigo Vente, sube, sube, te manda mi locura Noche de trampa, noche de travesura Vente, sube, mi señora Vente fuerte, mi señora Vente fuerte, mi señora Yo quiero ser tu amante Escápate conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escapate conmigo, vente conmigo Vamos a jugarnos, antes que se haga el sol ¡Portepadio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero teñiste, besarte, tocarte! ¡Oparte el pelo, morderte, soltarte! ¡Y de esa forma poder demostrarte que Zeta! ¡Soy tú! ¿You ready? ¡Ja, ja! ¡Mix el sol! ¡Vaya mandaz, ma! ¡Vaya mandaz, ma! ¡Mix el sol! ¡Cumbia, cumbia, Pac-Man! ¡Eh, gorda! ¡Quieres que te mueva! ¡Para atrás, mochis! ¡Para atrás! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para adelante, para adelante! ¡Para adelante, para adelante, para adelante! ¡Dale, gas! ¡Oh, un, dos! ¡Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra! ¡Que lo fume, que mueva esa burra pa' acá! ¡Ready! ¡Ah! ¡Go! ¡Eh, eh, eh! ¡Baila, mandaz, ma! ¡Baila, mandaz, ma! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, Pac-Man! ¡Bájale! ¡Que te sirve, chino! ¡Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra! ¡Que lo fume, que mueva esa burra pa' acá! ¡Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra, que lo fume, que mueva esa burra pa' acá! ¡Qué, qué, qué, qué! Y ahora bájalo con el wiki-wiki-wi Y ahora sube despacito y toma pam, 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 pam Bájalo con el wiki-wiki-wi Y ahora sube despacito y toma pam, 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 pam Arriba, uh, arriba, uh, arriba la mano, arriba, uh, arriba, uh, arriba, uh, arriba Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo Tienes palo Tienes palo Bájalo con el wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki-wiki Suena que suena, suena a mi bajo Suena que suena, suena a todos los pasos Suena que suena, suena a mi correcta No bailan las rochas, también las chicas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, suena a mi novia Suena a mi bajo, bailan las rochas Oh, jipu, 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 jipu Suena a la boda, suena a mi correcta Suena que suena, suena a mi bajo Bailan las chicas La mujer es que más lo mueve, ¿de dónde son? De Mixer Strong La mujer es que más lo mueve, ¿de dónde son? De Mixer Strong ¿Are you ready? En el palo En el palo En el palo Como me gusta la noche Sí Como me gusta la noche Sí Como me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche El policiaco está a punto, le te revienta Que no cabe la noche y que llega la fiesta No se ve la barra, ni se ve la coracía Hasta ahora todo el mundo las palmas arriba Esa nena, esa nena como baila con una vela pura Mira como se agacha la curva de altura De la pieza la barra, ella no le importa nada Que se le vea el bajo y la tenga colorada Esa nena como baila con una vela pura Mira como se agacha la turra de altura De la pieza la barra, ella no le importa nada Que se le vea el bajo y la tenga colorada Que se saque todo, que se saque todo Que se saque todo Ata la taca, que se saque todo Atención Quien se la quiere poner Quien se la quiere poner Quien se la quiere poner a la taca Quien se la quiere poner 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 a la taca Quien se la quiere poner Quiero ver Esta noche quiero amanecer contigo Pero tú me dices que tú eres prohibida Si se hace que quieres terminar conmigo Vámonos y ambar la nena atrevida Esta noche quiero amanecer contigo Pero tú me dices que tú eres prohibida Si se hace que quieres terminar conmigo Vámonos y ambar la nena atrevida Mi amor es él contigo Pero él es prohibida Me dice que eres fiel Pero sos metida Tu mirada se le gasta Tú eres una atrevida Dame una noche que soy una vez en la vida Si siente mi mano en tu espalda Yo te la hago corta porque cambias a la larga Viento en mi iglesia y por no ser tan santa A mí no me mientas Sé que me encanta que canta No de tramposa, no de brava y no de fiera Si tú quieres mami Nadie se crea No te toco antes Yo no lo hago cuando quiera Pero esta noche va a ser niña Sea como sea Atrevida Atrevida Se que eres prohibida Atrevida De esa que le gusta A la escondida De esa que le encanta Todo el tiempo arriba Atrevida 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 Se que eres prohibida Atrevida De esa que le gusta A la escondida De esa que le encanta Todo el tiempo arriba Batalla de los DJs El sonido más poderoso de todo el planeta Empieza a sonar Empieza a sonar Esta es La batalla De los DJs Mixer Zone Magenta Atención Hay que levantar las manos arriba A partir de este momento Comienza la fiesta Con la mano arriba Va Con la mano arriba Va Con la mano arriba Va Con la mano arriba Si Ready, ready, steady Go, go, go Vamos a tomar hasta que salga el sol Vamos a tomar hasta que salga el sol Y si me gusta la joda ¿Qué? ¿Qué? Y si me gusta la joda ¿Qué? El boliche es una fiesta La música revienta Y el DJ pide palmas Y el DJ pide palmas Que explote el boliche Así Toma Y dale Pon Para arriba Pon Pon Para arriba Y todos los Quinteros Con las manos Bien Arriba Y dale Pon Para arriba Pon Pon Para arriba Y todos los Borrachos Con las manos Bien Arriba C, C, C Tenemos C C, C, C Tenemos C C, C, C Tenemos C Mucha C Y ahora Hay que levantar Las manos Arriba Porque Vamos a chupar Hasta que salga El sol Con la mano Arriba Con la mano Arriba Con la mano Arriba De nuestro DJ pide palmas Con la mano Arriba Con la mano Arriba Con la mano Arriba De nuestro DJ pide palmas I know You gonna take the Loo C, C C, C Soy C C, 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 C, C De la peña que la rocen y me piden ganar de mi que le den. Cuando ella me quema, quema, cuando yo quema la nena, yo he volado solo al mí con la preciosa de su nena, que la vida nunca bailando en la pasadera, y no le importa nada que la grita es botinera. ¡Ey, mami! ¡Vámonos de fiesta! 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 Salga el sol, escápate conmigo, vente conmigo, vamos a jugarnos, antes que salga el sol. Yo quiero ser tu amante, yo quiero ser tu amigo, y no me importa lo que diga tu marido, yo se va a querer un sexo y no con él contigo. Vente, sube, sube, se va de mi locura, noche de trampa, noche de tabesura, vente, sube, mi señora, vente, sube, sube, se va de mi locura. Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a jugarnos, antes que salga el sol. Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a jugarnos, antes que salga el sol. ¡Ja! 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 De los reyes, de besarte, tocarte, abarto el pelo, gorderte, asustarte, y de esa forma poder demostrarte que se da... ¡Soy tú! You ready? ¡Ja, ja! ¡Mixer Sol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaile mandasma! ¡Vaile mandasma! ¡Mixer Sol! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, Pac-Man! ¡Eh, gorda! ¡Quieres que se mueva! ¡Para atrás, noche! ¡Para atrás! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante! ¡Dale gas! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra, que lo fume, que mueva esa burra pa' acá! ¡Ready! ¡Ah! ¡Go! ¡Eh, eh, eh! ¡Baila mandasma! ¡Baila mandasma! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, Pac-Man! ¡Cumbia, eh! ¡Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra, que lo fume, que mueva esa burra pa' acá! ¡Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra, que lo fume, que mueva esa burra pa' acá! ¡Que lo prenda la turra, que lo prenda la turra, que lo fume, que mueva esa burra pa' acá! Y ahora bájalo con el whisky, 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 y ahora sube de pasito y toma pam, 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 pam. Bájalo con el whisky, 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 y ahora sube de pasito y toma pam, 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 pam. ¡Arriba, arriba, arriba la mano arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Todo el mundo! ¡Tené malo! ¡Tené malo! ¡Pum, pum, 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 Suena, 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 suena mi bajo Suena, suena, suena cuando yo paso Suena, 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 suena de mi correcta No bailan las rochas, también las chicas Suena, 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 suena Bum, bum, bum Cuando yo paso Suena, 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 suena Suena, 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 suena Bailan las chicas Las mujeres que más lo mueven de donde son The Mixer Strong Las mujeres que más lo mueven de donde son The Mixer Strong Are you ready? DJ Palo DJ Palo DJ Palo El La Rocha y La Cheta Bailando En El Coche El La Rocha y La Cheta Bailando El La Rocha y La Cheta Bailando En El Coche No, 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 no. 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 Atención. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 En septiembre tú fuiste mi día, y ahora todo es melancolía Como engaño a mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía, una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida, no me sirve ya la razón Si hoy no puedo olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía, sin tu piel Muero, muero por un beso, por un beso de tu boca Muero, muero por un beso, por un beso, por un beso, por un beso Se comoda su pollera gris, resume que yo una lágrima cae Ella me abraza tan fuerte que sabe, que se hace tarde y me tengo que ir Sabe que en casa espera nuestro amor, que nuestro amor es secreto y prohibido Y sueña, y sueña, y sueña Que sabe que mi cama está ocupada Soñando y abrazando a su armada Porque el dolor Me sacude hasta el alma Mixer Sound Magenta Sí, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me hiere Sí, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me hiere Sí, te lo vas Sí, vos también lo bailaste Y vos también te enamoraste Soy tu amigo En las buenas y en las malas Y te acompaña todo mi ser Vaya donde tú vayas Quiero que sepas que yo Me estoy enamorando de vos Y espero que alguna vez Espero que algún día Me des tu mano Estoy enamorado de ti Me estoy enamorado Y te daría el placer Y te daría el amor Que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Y solo espero que tú Que nunca olvides que yo Que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor El amor El amor Y quiero hacerte olvidar Quiero hacerte olvidar De todos esos hombres Que desean por diversión Oh, 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 oh Mamita llora Porque su hijo Ha salido otra vez Está rezando Pidiendo así Lo que le da Ya bien Ella sospecha Que anda robando Para ayudarle así Y llega de mañana Con una bolsa cargada Y monedas Para comprar Ella está sola Reza el manito Que espera Mime Y él se prepara Y hoy va a salir Es por última vez Lo besa a todos Mamita hermosa Juro volveré Y todos abrazados Y él se haría Zafado Pero jamás Ha devolver Torcito no ha llegado Su madre pregunta por él Sus hermanitos que lloran Porque hoy no habrá Para comer Otro niño Amor está en la casa La gente no sabe Que era pa' comer Otro niño Perdió su vida Fue la injusticia Que acabó con él Hoy salió María En libertad Esta sola parada En una esquina Han pasado los años Y salió en libertad El barrio Está cambiado hoy Al llegar Desde el fondo Una viejecita Hola Margarida Hola, hola mamá María llora Desconsolada Porque estuvo entre rejas Por aquel animal Que abusaba De su niña Lo encontró una noche Lo tuvo que matar Ay mamá Perdóneme porque Dios Me ha perdonado Ay mamá Si yo lo encuentro Lo vuelvo a matar Me dices que soy aburrido Me dices que soy aburrido Estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ocurrió Que no le guarde tanto de tu amor Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero ella olvidarla no Pero ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no No lo olvido, no No lo olvido, no No lo olvido, no No, no, no No lo olvido, no No lo olvido, no No lo olvido, no No, no, no No, no Lo que viviremos en instantes No es apto para cardíacos En marcha En marcha ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si, pero nada más ¿Cómo olvidarla? ¿Qué pasa? A verla los seis Como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnudan bien a piel Se descargan y se entregan a las ganas y al placer Amarillo llenar destino, uno sus dos caminos Y después de lo que olvido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo Dejó mi esforza, tú dejas tu marido para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a verlo Como arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme de ti Un, dos, tres, cuatro Pixel Show Sí Otra vez ya te había enamorado ¿Qué ha pasado? Tú el amigo de siempre Se va a ver mi lado Solo quisiera saber Si yo mal te he pagado ¿Qué ha pasado? Tienes todo lo que quieres Tienes todo lo que quieres Presente y pasado Y tienes a la mujer que yo quiero a mi lado Quiero la dejas Y ella me cuenta siempre a mí Todas sus penas Que ella no puede soportar Esa condena Y yo la quisiera besar Pero esa miena Y tú me cuentas Que cuando naces el amor Y en otra piezas Y yo te tengo que escuchar Mi maldita sea Tú eres mi amigo más leal Y ella es mi amigo Fácila de los Jays Despertó una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio Le dijo Estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio Y lo esperaba ansiosa Para darle la noticia Y él no dio la cara Y voló Y voló, voló Y voló, voló Y se borró, voló Y se borró, voló Porque pájaro que come vuela Siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló Y voló, voló Y se borró, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Y en su vientre el amor Y ahora todo es melancolía Como engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es porcía Una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida No me sirve ya la razón Si hoy no puedo olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es porcía Sin tu piel Muero, muero por un beso Por un beso De tu boca Muero, muero por un beso Por un beso Por un beso Por un beso Amor, amor suje de tu planeta Se acomoda su pollo y la gris En su mejilla una lágrima cae Ella me abraza tan fuerte que sabe Que se hace tarde y me tengo que ir Sabe que en casa espera De otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Por un momento De gozo y placer Que nuestro amor es amor Pugitivo Y sueña Y sueña Por dos noches me besa y me abraza Y sueña Y sueña Y sueña Y sueña Y sabe que mi cabeza ocupará Soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Me sacude hasta el alma Mixer Sound Magenta Sí Sí, pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no Que no, que no Porque tu amor me hiere Sí, pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no Que no, que no Porque tu amor Me hiere Sí, en el bar Sí, vos también lo bailaste Sí, vos también te enamoraste Yo soy tu amigo En las buenas y en las malas Y te acompaña Y te acompaña Todo mi ser Para allá donde tú vayas Quiero que sepas que yo Me estoy enamorando de vos Y espero que alguna vez Espero que algún día Me des tu mano Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Y te daría el placer Y te daría el amor Que yo guardo Que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Y solo espero que tú Te nunca olvides que yo Y yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor El amor Y quiero hacerte olvidar Y quiero hacerte olvidar De todos esos sonrres Que te dan por diversión Mamita llora Porque su hijo ha salido otra vez Está rezando Pidiendo así lo que le da a echar bien Ella sospecha Que anda robando Pa' ayudarla así Y llega de mañana Con una bolsa cargada Y monedas Para comprar Ella está sola Resa el manito Que espera Y él se prepara Y hoy va a salir Es por última vez Reza a todos Mamita hermosa Que no volveré Y todos abrazados Piensa negar zapado Pero jamás ha de volver Tocito no ha llegado Su madre pregunta por él Sus hermanitos que lloran Porque hoy no habrá Para comer Otro niño Más está en la casa La gente no sabe Que era pa' comer Otro niño Perdió su vida Por la injusticia Que acabó con él Hoy salió María En libertad Esta sola parada En una esquina Han pasado los años Y salió en libertad El barrio Está cambiando Hoy Al llegar Desde el fondo Una viejecita Hola María Querida Hola Hola Mama María Lloraba Desconsolada Porque estuvo Entre rejas Por aquel animal Que abusaba De su niña Lo encontró Una noche Lo tuvo Que matar Ay Mama Perdóneme Porque Dios Me ha perdonado Ay Mama Si yo lo encuentro Lo vuelvo a matar Ay Mama Música Música Me dices que estoy aburrido Yo estoy encerrado En mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto recorrio Me dices que la culpa no tengo Que algo no hago en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero voy a olvidar la noche ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida a lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no No lo olvido Ya es momento de escuchar la música que marcó una generación Una generación Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sed! 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 ¡Mucha sed! Ya no me importa su desconsola Que llore, que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer ¡Sed! 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 Así porque la moda nueva Y hacemos así, así, así porque la moda nueva Y hacemos así, 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 así porque la moda nueva ¡Sed! 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 ¡Sed Lista, linda, tu cuerpo me domina, linda Lorena yo te quiero, media, te quiero con el alma Y la florena la vía, ella estaba oscuro en la noche Muy bonita, más que bella, brillaba como una estrella Fue mi amor que allí estaba, tan hermosa avergonzada Y mi ruego se cumpliría, mi negrita regresaba Cuanto, cuanto la esperaba, la tenía y estaba Por su rostro deslizaba, la miré, ella lloraba Así la amamos, señor juez, yo me arrepiento, es la verdad Yo sé que usted va a comprender, sobre la vida he de jurar ¿Cómo se puede perdonar? Hay quien traiciona de un modo no natural Me encontré con otra mujer entre tus brazos No se imagina usted que trajo tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Y diga, señor juez, ¿qué haría en mi lugar? Al ver su vida, así desfallecerá Por eso, señor juez, si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Para olvidar tu querer, chiquita Para dejarte de amar, negrita Voy a tomar veneno para olvidar Voy a tomar veneno para olvidar Quiero seguir sufriendo, quiero cuidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me llegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidar Voy a tomar veneno para olvidar Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo, mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo, mi vida Y nuevamente, para todas las chicas del baile ¡Vuelve! ¡Garioma! Atención, yo quiero saber ¿Dónde está, dónde está, dónde está La chica del baile Que conocí La chica del baile Que fue mi amor La chica del baile Que conoció La chica del baile Que fue mi amor Se fue, se fue La chica del baile Y ya se fue A ser el amor Se fue, se fue La chica del baile Y ya se fue A ser el amor ¡Ven! 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 Déjame quererte, mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti No quiero que estés junto a mí Todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor Toda la noche Juntos a los dos, haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor Toda la noche Juntos a los dos, haciendo el amor Toda la noche Juntos a los dos, haciendo el amor Dime amor, dime lo que pasa, siente amor Esto no me pasa, otra vez esperé que ya no sientes nada Dime amor, dime lo que pasa, cuéntame Y dime que la cara se agita, llorando bajas la mirada Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo Nunca te dejaré Te siento Muy dentro de mi ser Tú eres Más dulce que la miel Tan bella Como el amanecer Estoy mirando mi cama y sobra una almohada Estoy escuchando las cosas que el mar te buscaba Estoy meciendo las cartas donde me contabas Mucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy sacando el teléfono a ver si nada Estoy pensando que fuiste como la arena Que se estampó entre tus dedos que triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor Mucho, mucho, mucho dolor Un poco de amor Mucho, mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste, tú, fue nuestro amor Eso fue lo que me diste, tú, fue nuestro amor Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Dale, dale a la estufa Julio Como quieres amanecer Con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor Si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Me dejaste La ventanita del amor Se me cerró Desde que me dejaste Las escenas han hablado suyo Desde que me dejaste La ventanita del amor Se me cerró Desde que me dejaste No hago más No hago más que engañarte corazón Tengo el alma a pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma a pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Es tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Y quiero ver las manos como yo Y quiero ver las manos como yo Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas Quiero que me digas Quiero que me digas Quiero que me digas Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí No me digas nada Si estás enamorada de mí Vete aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada De la niña a mi madre de aquí Y ahora sí Un grupo Y aquí Vaya Llega la noche Y te necesito Y me doy cuenta Que no puedo vivir Más sin tu amor No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Seguir viviendo así No puedo No puedo Seguir yo no puedo No puedo No puedo Porque vivo enamorado de ti Quiero amarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Para sentir de nuevo tu querer Quiero amarte Quiero besarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Quiero besarte Es que no resisto mal No te olvides Es que yo amigo Te aprendiste a amar Amar Te extraño, yo te extraño Te quiero demasiado Te extraño, yo te extraño Y tú no estás Te extraño, yo te extraño Te quiero demasiado Te extraño, yo te extraño Y tú no estás Saltando, hey Saltando, hey U, A, Ternura Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar esta cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo Levantando las manos De aquí, valla De aquí, valla Todo el mundo cantando De aquí, valla Levantando las manos De aquí, valla De aquí, valla Todo el mundo cantando De aquí, valla Oh, 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 oh Contra mi garbien es que gozar Oh, 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 oh De aquí, valla De aquí, valla Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto fue La batalla de los DJs Ya es momento de escuchar la música Que marcó una generación Una generación Iniciamos en Cinco Cuatro Tres Dos Uno D.J. Gairus, it's us on Atención, yo quiero saber ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Sé, 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 tenemos sé Sé, 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 tenemos sé Sé, 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 tenemos sé Mucha sé Quiero que te muevas con la mano bien arriba Quiero que te muevas con la mano bien arriba Vas arriba, vas arriba Vas arriba, 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 arriba ¡Vuelto! Tonta Si quieres, que te quiera, que te quiera Si me vienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo, no trabajo, no trabajo, voy desando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tan Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dices tú Y te lo buscaste Tonta Si quieres, que te quiera, que te quiera Si me vienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo, no trabajo, no trabajo, voy desando Tonta Tonta Ya no me importa su desconsumo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que paga el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que paga el daño que me causó Empecemos a mover Con el ritmo de trono Que te hace enloquecer Que hay una muda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Levantamos las manos, bajamos la cadera y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Linda, linda, tu boca me fascina, linda, tu boca me fascina, linda, tu cuerpo me domina Linda, linda, tu cuerpo me domina, linda, morena yo te quiero negra, te quiero con el alma Y la puerta la vi a ella, estaba oscuro, era noche Muy bonita, más que de ella, brillaba como una estrella Mi amor, mi herrisa, generosa, avergonzada Y mi ruego se cumplía, mi negrita regresaba Listo, cuando la esperaba, la tenía y estaba, por su rostro deslizaba, la diré que ya no la va Si la va, pues señor, pues, yo me reviento, es la verdad Yo sé que usted va a comprender, sobre la vida y el jurado No se puede perdonar, porque traiciona de un modo no natural Me encuentre con otra mujer entre sus brazos No se imagina usted que trajo tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Me disparé sin importarme si moría Y diga, señor juez, que haría en mi lugar Al ver su vida así desvanecerá Y por eso, señor juez, si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Seguro que esta vez la mataré Para olvidar tu querer chiquita Para dejar de llamar y le grita Voy a tomar veneno para olvidar Voy a tomar veneno para olvidarte Quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este atento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me digas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo, mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo, mi vida Y nuevamente, para todas las chicas del baile ¡Vuelve! ¡Galloma! ¡Atención! ¡Yo quiero saber! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? La chica del baile La chica del baile que conocí La chica del baile que fue mi amor La chica del baile que conoció La chica del baile que fue mi amor Se fue, se fue La chica del baile Y ya se fue Hacer el amor Se fue, se fue La chica del baile Y ya se fue a ser el amor Déjame quedarte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Aún quiero que eres junto a mí, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Conozco a los dos, viviendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Conozco a los dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor Dime amor, dime lo que pasa, siente amor, esto no me lo pasa, todas las veces verás que no sientes nada Dime amor, dime lo que pasa, cuéntame y dímelo en la cara hacia el final, chorando bajas la mirada Te amo, 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 te amo Te amo, te amo, nunca te dejaré, te siento, muy dentro de mi ser Tú eres, más dulce que la piel, tan bella, como el amanecer Estoy mirando mi cama, me sobra una almohada, estoy escuchando lo que escuché más me buscaba Estoy leciendo las cartas cuando me importaba, mucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana, estoy saca de teléfono a ver si canta Estoy pensando que fuiste como la nena, que se está por ti, pero que te hice novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Eso fue lo que te hizo, así fue nuestro amor Eso fue lo que te hizo, así fue nuestro amor Y antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste Pues yo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Deja nunca cerca de ti, no te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo ¡Uuuh! 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 Dale, 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 a la turba, Julio ¿Cómo quieres amanecer? Ponte el hombre que no quieres Yo no puedo comprar tu amor, si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender, si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender, si ahora me quieres tú ¡Uuuuh! ¡Uuh! 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 Desde que me dejaste La ventanilla del amor se te cerró Desde que me dejaste Todas tus penas han cambiado su color Desde que me dejaste La vida niña del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que ganarte el corazón Tengo el atardeazo, ganando esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el atardeazo, ganando esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre contigo Ser conmigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre contigo Ser conmigo en la noche de frío Y quiero ver las manos como yo Y quiero ver las manos como yo Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Y quiero que me digas con todo al oído Y quiero que me digas con todo al oído Y aquí, vaya Llega la noche, te necesito Y me doy cuenta, que no puedo vivir más sin tu amor No puedo, no me piensas de ti No puedo seguir viviendo así No puedo, no puedo, seguir yo no puedo No puedo, no puedo Porque vivo enamorado de ti Quiero amarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Para sentir de nuevo tu querer Quiero amarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Quiero besarte Es que no resisto más No te olvides que tu amigo tú te inviste a amar Amar Te extraño, yo te extraño Te quiero demasiado Te extraño, yo te extraño Y tú no estás Te extraño, yo te extraño Te quiero demasiado Te extraño, yo te extraño Y tú no estás Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar en tu cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar en tu ritmo Levantando las manos De aquí, para allá De aquí, para allá Todo el mundo cantando De aquí, para allá Levantando las manos De aquí, para allá De aquí, para allá Todo el mundo cantando De aquí para allá Oh, 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 oh No tengo la pena es que gozar Oh, 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 oh De aquí para allá, de aquí para allá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto fue La batalla de los DJs Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video